Almas rebeldes Espléndida jugada, espléndida Gracias, Edward, me alegro mucho de que haya decidido venir con nosotros a Londres mañana ¿Decidir? No lo sabía Pues claro que sí ¿Qué hago ahora? Meta la otra en la tronera Señor Rochester, perdón, no sabía que estaba usted ocupado Voy enseguida, señorita Ide Ruego a ustedes que me disculpen Institutrices, mamá Lo siento, señor Pero tengo entendido que se va mañana Y quiero pedirle una recomendación ¿Recomendación? ¿Y para qué diablos quiere una recomendación? Para buscar un empleo, señor Sí Usted me... Me dijo que se iba a casar Sí, eso dije En ese caso, Adela debe ir a un colegio Para evitarle el trato con mi esposa Que quizá podría maltratarla y complicar las cosas Su observación es acertada, Jane Adela debe ir a un colegio Y usted debe irse al diablo, ¿no? Espero que no, señor A no ser que el diablo conteste a mi anuncio ¿Anuncio quiere decir que ha puesto uno? Aún no, señor, pero lo haré Nada de eso Cuando llegue el momento de buscar empleo, yo se lo buscaré ¿Lo oye? Sí, señor Adiós, señor Rochester Adiós, señorita Irene Jane ¿Qué le pasa? Es una despedida muy fría Los amigos no deben... Despedirse tan fríamente Bueno Le daré la mano Me dará la mano Adiós 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 Debe sentirse muy a gusto aquí. Tan a gusto como en un calabozo. ¿Calabozo? Pero si es un paraíso. Aunque claro, viviendo aquí también habría que tener una casa en Londres. ¿No es así? Sin duda. Y un piso en París y tal vez una villa en el Mediterráneo. Sería maravilloso. Pero Zorfir siempre estará aquí como un refugio lejos del mundo. Un paraíso verde de paz. Y de amor. ¿Amor? ¿Quién ha hablado de amor? Lo único que el hombre necesita es distracción. Una casa cómoda y una mujer hermosa que le evite caer en el tedio y sentir la tentación de descubrir los secretos de su corazón. Suponiendo que lo tenga. A veces me he preguntado si usted tiene corazón. He dicho o hecho algo que le haga creer que no lo tengo. Si es así, le aseguro que fue sin intención. ¿Nunca habla en serio? Nunca tanto como en este momento, excepto cuando estoy cenando. A veces es usted desesperante. Le aseguro que podría serlo más aún. Quizá. Si sé esto, no hubiera venido a Zorfir. Ah, hemos llegado a un punto interesante. Empecemos por considerar los aspectos más sobresalientes de este caso. Primero, el señor Rochester es tan desagradable y feo como un pecado mortal. Edward, por favor. No me interrumpa, tan feo como un pecado mortal. Segundo, aunque a veces coquetea, es muy cuidadoso. Nunca habla de amor o de matrimonio. Y tercero, Lady Ingram está en cierto modo impresionada por el hecho de que el desagradable señor Rochester tiene una renta asegurada de 8.000 libras al año. En vista de eso, ¿cuál es la actitud que la señorita Blanche tiene que adoptar? Según mi experiencia, disculpará las torpezas del señor Rochester hasta que lo comprometa, pero él no se deja comprometer. ¿Cómo se atreve? Ya basta de engaños. En mi vida me habían insultado de un modo tan grosero. Únicamente le estaba haciendo un cumplido al ser sincero con usted. Señor Rochester, es usted un grosero y un insolente. Gracias.